Vive los San Faustos en Videvieta y Ratia Protagonistas, vídeos, entrevistas, cuestionarios El ambiente de fiestas de Basauri Lo tienes todo en videvietairratia.com Datos, en kilos ¿En kilos? ¿Cuántas han sido al final, Carlos? ¿2.000 kilos? 2.000 kilos, ¿cuántos pinchos son? 2.500, no 2.500, pues échale unos 4.000 pinchos 4.000 pinchitos de morcilla ¿Y los acabáis? Sí, sí, vamos, y nos quedamos cortos encima Es decir, que hay 4.000 personas en Basauri, de 40 y pico que somos, que han comido un pincho de delitos Y menos mal que ha sido la comida de los jubilados hoy y todo Y que vienen ya bien comidos, porque si no nos comían a nosotros Bueno, ¿cuál es el secreto para que haya aquí tanta gente? ¿Que simplemente es la morcilla o cómo va? ¿O comida gratis? Comida, aparte que las morcillas ríos son muy buenas Hay que reconocerlo, ahora lo probaréis, lo comprobaréis vosotros Que son gratis Quedamos aquí al pueblo, el amigo Ríos Que colabora y nos patrocina, nos regala las morcillas Y bueno, luego nosotros la destruimos A toda la gente ¿Vosotros la hacéis también gratis? Exacto, exacto, todo gratuitamente ¿Qué tal está la morcilla? No sé, pero el vino es riquísimo ¿La probó? ¿Es la segunda vez? Espera, espera, no, es la primera, acabo de llegar Venga, dale Pues no me digas ¿Caliente o fría? Templadita Está buena Está buena ¿Y cuánto tiempo lleváis esperando? Porque estamos viendo la cola que... Nada Eh... Cinco minutos ¿Cinco minutos? Sí ¿Y ya tenéis la morcilla en la mano? Ya tengo la morcilla en la mano ¿Y qué lleváis en el vaso? Vino Vino o zurra Zurra capote, ah ¿Y qué tenéis la morcilla en la mano? ¡Vino!